Hola mis queridos caballeros de la nominación, soy yo, Athena, Athena Saori. Quiero invitarlos a los directos diarios del señor nomidor, para que la nominación continúe creciendo día a día. Aquí los espero mis caballeros. ¿Cómo se encuentran amigos y amigas de la nominación? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Sinsey Yacot, su nomidor. Y estamos a mitad de noviembre y es día lunes y tu cuerpo ya lo sabe. ¿De noticias de la semana? ¿Pero de dónde? ¿De América? ¿De Europa? ¡No! ¡De China! Y en el regreso de esta sección, que aunque no lo crean, hay gente que la está esperando lunes tras lunes, tenemos aquí las noticias y se avisa la llegada este día miércoles de la RC de Shijima de Virgo. Yo ya tengo varios videos en mi canal donde hablo de la RC de Shijima, pero específicamente este que ves en pantalla, así que si quieres ir a echarle una mirada, anda a verlo. El link está en la descripción del video. Y según lo que aparece en el panfleto de las noticias de la semana en China, al parecer no hay muchos cambios para la RC de Shijima. De hecho, no hay ninguno. Están exactamente las mismas habilidades que ya hablamos en su momento. La RC, donde las dos primeras puertas, si son purificadas, las puertas se transmiten a las unidades adyacentes a la unidad afectada, a la izquierda o a la derecha. La tercera puerta se genera una reducción de energía por un turno. Y la última puerta, si la unidad es ejecutada, se tiran las puertas de Buda sobre otra unidad con la mayor cantidad de vida enemiga. Y si la ejecución no es exitosa, la unidad recibe un debuff permanente de ataque y recibir daño. Eso es lo que se mantiene. Va a ser interesante ver si esta unidad tendrá una cabida dentro del meta actual. De hecho, estamos en semana de Yamil, por si lo habían olvidado. Y no sabemos si esta RC tendrá alguna participación el día miércoles, jueves, viernes. Bueno, miércoles no, porque el mantenimiento va a ocurrir muy cerquita del Yamil. Pero jueves, viernes, sábado o domingo tendrá algún impacto. En Yamil yo creo que no, pero bueno, quién sabe, se puede esperar cualquier cosa. Dentro de los otros eventos que aparecen mencionados acá, vamos a tener el secreto de Pamir, la teleserie turca del momento, donde se podrán obtener piezas de Shijima de Virgo para poder completar su RC. Ellos obtienen Pamir inmediatamente con la salida de la nueva unidad. Y si mal no recuerdan, nosotros también en Global Law tuvimos durante unos meses Pamir inmediatamente junto con la nueva RC. Pero luego eso ya se terminó y empezaron a haber eventos de Pamir un mes después de salida una nueva RC. Me imagino que Tencent vio que en América era muy fácil el tema de sacar piezas para la RC y todo eso. Y al final, económicamente vieron que no era factible y por eso decidieron volver al tema de las cajas blancas solamente y evento de Pamir un mes después. Aparte de eso, va a haber un evento llamado Invasión al Mundo de los Sueños, donde se podrán completar las misiones especificadas en ese evento y obtener diamantes, fragmentos, etc. Vamos a tener una tienda de intercambio de tesoros especiales, lo que aparece aquí, donde se podrán obtener doble, triple o cuádruple recompensas. Vamos a ver cuál es ese evento. Aparte de eso, vamos a tener Bendición de la Reencarnación, edición 3 subatributos distintos. Para el que no lo sabe, para el que llegó no hace mucho, así dice Yakuts, hay una Bendición de la Reencarnación donde en vez de escoger solamente un subatributo con doble de un Cosmo, puedes elegir 3 subatributos que crees que tenga ese Cosmo, pero deben ser subatributos distintos. No puedes escoger velocidad, velocidad y velocidad, sino que debes escoger, por ejemplo, velocidad, ataque físico porcentual y ataque físico plano, por ejemplo, por decir una cosa. No pueden ser iguales los 3 subatributos que escoges. Y aparte de eso, en esa Bendición de la Reencarnación es más fácil llegar al 100% del Cosmo deseado, porque bueno, son 3 subatributos distintos. Nosotros tuvimos esa edición de la Bendición de la Reencarnación dos veces, si no me equivoco, y luego ya no volvió más y solamente tenemos el evento que ya conocemos, que son dobles subatributos igual. En China, bueno, sigue apareciendo esta Bendición de la Reencarnación. Y finalmente hay un evento que dice que habrá un evento de intercambio de oricalco normal por oricalco púrpura para las piezas de RC y todo eso. Por ahora, bueno, eso es lo que tenemos en China. Aparte de eso, para el que preguntaba por la skin de la Pandora Rikina, la skin que la vuelve doblemente Rikina, va a ser por el Rikino, tarjeta de bingo, el card flip. Así que va a ser una skin complicada de sacar. Complicada y cara, mejor dicho. Así que, bueno, pero yo sí siento que mucha gente que no le ha metido dinero por esta skin, posiblemente por primera vez le va a meter dinero al juego para tenerla. Esta debe ser una de las skins más sugerentes, más provocativas que Tencent ha hecho para una unidad, junto con la Yuzuriha, la falsa Yuzuriha con el traje chino, Kaede con el traje chino. No sé si ustedes qué opinan, escríbanlo en la cajita de los comentarios. Y bueno muchachos, creo que eso es todo por las noticias de la semana de China. ¿Qué sentiste al volver a escuchar a los chinos hardcore? Escríbelo también en la caja de los comentarios. Hoy, esta es una semana muy importante, semana de Yamir, tanto en China, como en América, como en Europa, como en SEA. Vamos a ver quién se alzará con la victoria este mes. ¿Quién crees que ganará? Escríbelo también en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video, espero te haya gustado mucho. Deja like, suscríbete si te gustó. Y nos vemos en otra oportunidad amigos. Nomidor, off. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.